En la central camionera de Ciudad Obregón se empiezan a aplicar protocolos de salud y prevenciones por el incremento de enfermedades respiratorias, sin dejar a un lado el tema del coronavirus. Pues es en la temporada invernal cuando más se presentan casos de gripa y con esto se planea prevenir enfermedades más graves. Las enfermedades respiratorias como todos sabemos, el contagio que podemos tener, que este es un sistema sanitario ecológico que nos puede dar problemas, entonces trabajamos en cortar nosotros de manera de prevención el traslado de todas estas enfermedades respiratorias. En las instalaciones se llegan a presentar hasta 5 casos de gripa por semana y para identificar alguna infección respiratoria, ya sea influencia o coronavirus, se observan los siguientes síntomas. Un cuadro de tipo fiebre, un cuadro de tipo rinorrea o escurrimiento nasal, dolor de cabeza o cefalea, malestar general, secundario más que nada a la propia fiebre, escalofríos, ese tipo de situaciones en donde ya las van haciendo implícitas de un problema de infección de vías respiratorias. Los protocolos que se estarán realizando son la aplicación de gel antibacterial en los tres principales accesos y en cada una de las ventanillas de venta de boletos, la continuidad de la aplicación de vacuna contra la influencia y el uso de cobreboca por parte del personal. Para Meganoticias, Abel Madrid.